La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó rebajas en el precio de los combustibles que se aplican a la gasolina super, el diésel y gas licuado. Gasolina super 65 colones menos, gasolina regular 3 colones más, el diésel 23 colones menos y el gas 205 colones menos. Se explican por una tendencia a la baja en los precios internacionales de los combustibles terminados que importa Costa Rica, según consta en las facturas de las compras realizadas por Recope entre el 13 de octubre y el 9 de noviembre, así como una disminución en el tipo de cambio. Al respecto, es necesario indicar que Recope no reportó la compra de gasolina regular en este período, razón por la cual este producto no refleja la tendencia a la baja que se registró en el mercado internacional. Con esta aprobación, los precios quedarán así. La super 742 colones el litro, la gasolina regular 754 colones el litro, el diésel 691 colones el litro y el gas 6,688 colones el cilindro. Estos precios regirán al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Gracias. 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 Gracias.